Vamos a hacer esta rueda de prensa para presentar el proyecto de Canarias Agota, que es una plataforma que ya verán en qué consiste, y vamos a leer el manifiesto, que es lo principal que nos trae aquí hoy, junto con la movilización de Salvar la Tejita en este marco de costa. Canarias Agota es una movilización de la población canaria, de la que formamos parte representantes del mundo de la sanidad, la educación, los cuidados, el arte, la agricultura, la investigación, y así un largo etcétera. Esta protesta nace fruto de nuestra desesperación al ver los destrozos en el medio natural y social que está cometiendo la clase política. La población canaria ha hablado alto y claro durante años. Ya llevamos tiempo gritando bien alto que paren los macroproyectos turísticos y de infraestructura que están acabando con nuestros recursos naturales y aumentando la pobreza de nuestro pueblo. La población canaria sabe que Canarias se sitúa como la región de mayor pobreza severa del país, con un 38% en riesgo de pobreza o exclusión social, con sueldos medios muy por debajo de los estatales. Que el alquiler de las viviendas en Canarias ha subido de forma desorbitada y la juventud de las islas tendría que dedicar prácticamente todo su salario para poder emanciparse. Que uno de cada tres viviendas en Canarias es adquirida por personas extranjeras. Que desde 2001 a 2020 se han cometido 38.000 casos de delitos contra la naturaleza en el archipiélago. Que hay cortes de agua para la población mientras seguimos llenando piscinas y jacuzzi en los hoteles del sur y riegos de campos de gol. Que el 72% de los puntos de vertido de agua residuales al mar censados en Canarias no están autorizados. En el último año nuestro mal gobierno potencia aún más el monocultivo turístico desbloqueando 13.833 nuevas camas solo en la isla de Tenerife. Hemos hecho manifestaciones multitudinarias, concentraciones, denuncias. Hemos acudido a instancias locales, provinciales, autonómicas, estatales, europeas, internacionales. Hemos estado acampando durante meses, nos hemos subido a grúa y el próximo 20 de abril habrá otra manifestación masiva que empresa claramente el descontento general de la población. Todo tiene un límite y nuestra clase política lo ha pasado con CRECE. Piensa que puede manejarnos a su antojo, que no vemos las negligencias que comete para su beneficio propio, pero está muy equivocada. Te estás quedando ciego. Allí donde hay riquezas naturales tú solo ves dinero. Allí donde hay un pueblo tranquilo y generoso tú solo ves dinero. Allí donde hay turismo tú solo ves negocios. Donde hay trabajo solo ves individuos a los que explotar. Donde hay yacimientos y espacios protegidos solo ves terrenos urbanizables. ¿Para qué queremos unos gobernantes que no quieren ver? ¿Qué clase de islas consumidas y desgastadas, violadas y desgarradas vamos a dejar a nuestras hijas e hijos? Nos negamos a enseñarles a nuestros hijos que deben obedecer y conformarse con quienes no les respetan y no les cuidan. Hoy estamos aquí para anunciarles que nos estamos viendo obligadas a tomar medidas extremas. Que no encontramos más salidas. Hemos llegado al límite. Hemos tocado todas y cada una de las puertas para denunciar sus negligencias. Y está claro que esto que llaman democracia no funciona. Si la población les ha dado su confianza y les han votado para que gestionen Canarias eso no les da derecho a hacerlo de cualquier manera. Tienen una responsabilidad que les ha dado la población. Es su deber. Y si no lo han sabido hacer tendrán que cambiar su modelo. Por nuestra parte tienen un suspenso. Están suspendidos en cuidarnos y cuidar nuestra tierra. Y por supuesto no nos representan. Así que visto lo grave de la situación les damos un ultimátum. Exigimos al gobierno de Canarias como último responsable de estos delitos sociales y medioambientales establecer una mesa de trabajo y aportar soluciones urgentes al respecto. Les concedemos 10 días de plazo para ponerse en contacto con este colectivo y comprometerse. Empezar un trabajo muy serio de medidas urgentes. Por supuesto no nos valen falsas promesas. Necesitamos como muestra de voluntad política la detención definitiva de las obras de la Tejita y el puertito de Adejo. Si no cumplen con su responsabilidad comenzaremos una huelga de hambre indefinida. Sabemos que pondríamos nuestras vidas inmediatas en riesgo y lo haríamos conscientes de ello porque decimos basta. Porque ustedes están poniendo en riesgo nuestro presente y nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. La responsabilidad de lo que pudiera pasar en última instancia sería del mismo gobierno que nos abocó a tomar esta medida desesperada. No nos subestimen porque somos muchas personas. Somos toda Canarias, todo un movimiento. Sin nuestro trabajo, sin nuestros votos, ustedes no son nada. No son nada ni nadie. Y ustedes no son nada ni nadie para hacer lo que están haciendo con Canarias. Somos las que hacemos que todo esto funcione. Y decimos basta, no en nuestro nombre. Por eso vamos a poner nuestros cuerpos por nuestra tierra.